Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relacciona Internacional En esta ocasión nos encontramos en Santiago de Chile, particularmente en Las Condes, en el Hyatt Centric Esta es una edición además extraordinaria Y por qué le decimos que es extraordinaria Porque queremos contarles que tenemos con nosotros a Don Mario Desbordes, ex ministro de Defensa También ha sido, como ustedes saben, el carabinero, diputado y subsecretario de Investigaciones Nacido en Los Andes y creado en la Sistema, 55 años y desde el año 2000 además milita en Renovación Nacional Ustedes saben también que fue candidato en las primarias presidenciales de Chile Vamos en el año 2021 Obteniendo casi el 10% de los votos Ahora va por la alcaldía de Santiago Un político que hay que decirlo, habla claro, directo y sin eufemismos Es maestro mazón, católico y además se declara devoto de la Virgen de Guadalupe Mario, muchas gracias por estar en Conexiones Agradecemos mucho además la inmediata atención que tuviste con esta entrevista Gracias a ti, Carlos, y feliz de conversar hoy día Muchas gracias Mario, mira, queremos partir con un tema que ha dado mucho que hablar no solamente en Chile Si no hay más en las regiones, en los países vecinales Y me voy a referir a un momento crítico Y ese momento crítico va de la mano con lo que fue el estallido social Y particularmente, Mario, tú ejerciste un rol sustantivo en ello De hecho, en la ocasión en la que eras diputado Acumulaste además en los primeros meses en relación a tu participación Un capital político importante Además fue reflejado de esa manera en las encuestas Pero yo quería preguntarte, junto con además recordar que fuiste uno de los articuladores Por la paz y la nueva constitución ¿Cómo entender desde la óptica de la juventud latinoamericana y chilena en particular ese momento? A ver, fue un momento muy difícil para la democracia chilena Porque se juntaron varias cosas Chile era un país bastante estable El presidente Piñera había hablado, si a poco, de que éramos una isla en Latinoamérica Claro Pocos meses antes yo había acompañado al presidente A la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019 Fuimos en un vuelo presidencial Y conversábamos en el viaje con parlamentarios de gobierno y oposición Que el país tenía que hacer alguna reforma Y que por supuesto estaba encaminado al desarrollo Por supuesto En un periodo relativamente cercano Habíamos varios políticos Porque obviamente no era el único Que sí habíamos hecho presente que el país tenía Varias incomodidades A nivel ciudadano Que podían generar una crisis en el comité Yo había tenido una entrevista en el Mercurio, por ejemplo, de Santiago Donde dije que se estaba juntando Que había bronca en algún sector de la ciudadanía Claro Y que eso podría producir un estallido Y es que Chile, con todo ese desarrollo que tenía Había aspectos que estaban quedando Rezagados, por un lado Ok Y muchos que Con avances notorios Que no le estaban llegando masivamente a la ciudadanía Sobre todo en sectores medios hacia abajo Ok Las pensiones bien deterioradas El sistema de salud bien deteriorado Un cantidad no menor de abusos públicos y privados En ese contexto En 2019, en octubre Un grupo anarquista muy poderoso Chile tiene los grupos anarquistas más poderosos Lejos de América Aprovechando las manifestaciones que paralizan el metro Gatillan una acción que estaba planificada para la COP25 O la PEC Que se hacía a final de ese año Ok Y producen una serie de atentados muy violentos Que incendian más de 100 estaciones del metro de Santiago Que gatillan saqueos en sectores de la región metropolitana Sectores populares sobre todo De supermercados, etc. Y que en resumen son una serie de ataques A la estructura de transporte De abastecimiento y de comunicación Hasta ahí, bueno Nos hizo un grupo Cinco, seis mil personas Pero muy dirigido además Muy dirigido Muy planificado Con mucha violencia Hecho en Chile Ok Esta es la información que tenemos nosotros Hecho en Chile Porque hay gente que Que insiste que esto fue planificado afuera No, si tenemos grupos anarquistas muy poderosos Ayudados Como grupos anarquistas desde Italia y Grecia Ok Y Bueno, hasta ahí la parte violenta de esto ¿No es cierto? Pero que produce estos dos o tres días de violencia muy fuerte Gatillan una movilización social inesperada De centenares de miles de personas Que salen a las calles a manifestarse pacíficamente Exigiendo reformas, exigiendo cambios Y se produce este cóctel difícil de manejar Entre violencia y manifestación pacífica Llegamos a tener La manifestación más grande en la historia de Chile Donde hubo Más de tres millones de personas En las calles de todo Chile Más de un millón de personas En la ciudad de Santiago Lejos de la manifestación más grande De la historia del país Donde se pedían muchos cambios Resumen, para no alargarme Fue muy difícil concordar reformas con el Congreso Con el aladura de nuestro gobierno Claro Y terminamos en algún minuto ya Con la necesidad de abrir Un camino de reforma constitucional Como la única salida La ciudadanía interpretaba Que la constitución era la piedra de tope de todo Tú querías hacer una reforma en las pensiones Y era inconstitucional Si no le iniciaba el gobierno Reforma a la salud Inconstitucional si no le iniciaba el gobierno Y así había muchas otras cosas Que la gente entendía Que no se podían hacer Por culpa de la constitución Lo que no es tan cierto Abrimos el camino A un proceso constituyente Como una salida política a la crisis Yo soy ex carabinero Como señalaste Y carabinero me decía Mario por favor Sácanos a la gente pacífica de la calle Para poder enfrentar a los violentistas Yo no puedo enfrentar 5.000 violentistas Cuando hay 200.000 manifestantes pacíficos Y este gran esfuerzo Que hicimos de llegar a un acuerdo Lo que buscó finalmente Fue que la ciudadanía Que pedía cambios Volviera a sus casas Y empezar a activar un poco el país Y aislar a los grupos violentos El 15 de noviembre de 2019 Firmamos este acuerdo por la paz Efectivamente soy Uno de los articuladores Uno de los padres del acuerdo Fue bien difícil Pero se logra este acuerdo Y la ciudadanía reacciona Mayoritariamente volviendo a sus casas Y a partir de ahí El país empieza de a poquito A intentar normalizarse Y los violentos siguieron en lo suyo Porque los violentos Nunca planteamos este acuerdo Para que los violentos Que no les importaba un rato En la constitución Se fueron a sus casas Ahora No logramos finalmente La nueva constitución No se hicieron los cambios Estructurales Hasta ahora Que había que hacer Pero Yo creo que la ciudadanía Sí como experiencia De lo que pasó en 2019 Hoy día rechaza con fuerza La violencia Como método Como camino Para lograr cambios Carlos En ese minuto Si tú buscas las encuestas De la época En todas las encuestas Ahora Más del 60% De las personas Validaban la violencia Como única forma Para producir Los grandes cambios La gente se dio cuenta Con el tiempo Que esa violencia No sirvió de nada Que no ayudó a nadie Ni a nada La gran mayoría Por lo tanto Hoy día Si tuviéramos nuevamente Grandes movilizaciones La ciudadanía No apoyaría Ni estaría dispuesta A acciones violentas Fue un periodo Muy complejo Dos o tres meses Que todavía Tienen al país Con una cicatriz A medio sanar Y lo más importante Yo creo que Sigue siendo una luz De alerta Si uno hace un poco De memoria corta Tres años atrás Cuatro años atrás Que nos debería Motivar a hacer En democracia Y con las herramientas De la democracia Las reformas Modernizadoras Que Chile necesita Mario Y en tu opinión Los jóvenes Y el mundo político chileno ¿Cuán cerca o lejos Están después De lo que nos ocurrió? Después de este Extraordinario relato Además que nos hace ¿Cuál es tu mirada ahí? La mayoría de los jóvenes En Chile No participa De organizaciones sociales No participa De las iglesias No participa De clubes No participa En actividades Asociativas De casi ningún tipo Hay una apatía Muy fuerte Por la participación En lo público Y si logras Que el joven Participe Estamos hablando Sub-30 Es en causas determinadas ¿Cierto? El tema El medio ambiente La protección Del mundo animal El animalismo Y qué sé yo El feminismo Y para ese tipo Y para ese tipo de causas Hay una oferta amplia Que va desde posturas Razonables A posturas muy extremas Y los jóvenes Que están más activos Se despliegan En alguno De esos De ese arco En esas causas ¿Hay un grado De empatía? Muy grande Ok Y quizás En algún minuto Los jóvenes Mayoritariamente Quisieron darle Una oportunidad A una camada De jóvenes Representada En el presidente Boric Con el que Fuimos diputados Juntos Estamos codo a codo Cuando se firmó El acuerdo Pero creo que La mayoría Está muy defraudado Con lo que ha hecho Este gobierno De jóvenes Que ha sido En resumen Para la mayoría De los chilenos Un mal gobierno Tiene un 70% De rechazo Y justamente Y vamos Porque te iba a preguntar Por tu mirada Respecto a la agenda País ¿Esta agenda Comulga Con las prioridades? El gobierno Del presidente Boric Está compuesto Por dos coaliciones Una coalición Socialdemócrata Que se llama Socialismo Democrático Justamente Que es el antiguo Partido Socialista El partido Por la democracia Y el partido radical Y la otra coalición Son los partidos Que si buscáramos Un símil en Europa Es el Podemos de España Más el partido Comunista Perfecto Ese es el grupo Del presidente Es la tribu Del presidente El Frente Amplio Ese grupo De jóvenes Fijó todas Sus expectativas En el proceso Constituyente Y paralizaron Toda actividad Política propia El gobierno Estuvo paralizado Más de un año Y no hicieron nada Pensando que Iba a salir Una nueva constitución Que iba a apoyar Su agenda Muy ultra Muy extrema Y provocaron Varias cosas O sea Paralización Del país Un año y tanto En segundo lugar Se farrearon El proceso Constitucional Ellos Lo despilfarraron Porque creyeron Que la ciudadanía Les había mandatado Para hacer Una nueva constitución Muy a la extrema izquierda Lleno de locuras Y yo voté a favor De abrir el proceso Constituyente Estuve en el apruebo Y siempre señalé Confiemos en la ciudadanía Si la propuesta Es buena Los chilenos Y chilenas La vamos a aprobar Si la propuesta Es mala La vamos a rechazar Y la rechazamos Casi un 70% De los chilenos Entonces Estuvieron paralizados Instalaron una agenda En temas Muy de De nicho Intentaron Provocar A partir de ahí Cambios radicales Que la verdad Que no han funcionado Ninguna parte del mundo Y por lo tanto El primer año Fue completamente perdido El presidente Intentó hacer un giro Hacia la socialdemocracia Le ha costado mucho Su principal oposición Ha estado dentro De su propia coalición Que le vota En contra La mitad de la cosa Entonces tenemos Un presidente Que se debate Entre la socialdemocracia Y la izquierda Más dura Eso ha evitado Que este gobierno Aborde Las grandes transformaciones Es un gobierno Que ha paralizado La economía Es un gobierno Que ha paralizado Las grandes inversiones En Chile hay una discusión Sobre lo que se denomina Permisología Claro Que son los procesos De permisos Para llegar finalmente Iniciar un proyecto De inversión Nunca habíamos tenido Tantos miles De millones de dólares Completamente paralizados Por razones 100% ideológicas Ellos se oponen A proyectos Porque sí Aquí en Chile La palabra final La tiene un consejo De ministro O sea 100% política La última decisión No es un proceso Técnico 100% Entonces hemos tenido El país Con problemas graves Desde el punto de vista económico No se logró Recuperar la cohesión social Hay una alta pluralización Y lamentablemente Este ha sido un gobierno Bastante Bastante mediocre En absolutamente todo Y lo poco Que podría mostrar Es gracias A los socialistas Al partido Por la democracia O sea A la socialdemocracia No a los partidos Ni al partido comunista Ni al frente amplio Tú hablabas de ideologías Y claro Pareciera ser que Incluso las tentaciones ideológicas Llegaron hasta la política exterior Yo recuerdo Que cuando asumió este gobierno La autoridad En ese momento Particularmente La subsecretaría De relaciones económicas Cuestionó La red de acuerdos comerciales Que tenía Chile No Se hablaba de la legitimidad Y en foros internacionales Veíamos al presidente Boric Dando consejos A otros mandatarios Respecto de Cómo ordenar Finalmente la casa Pero Yo quería llevarte Mario Básicamente Al tema De las prioridades Y ahí quiero preguntarte ¿Qué nos pasó como país? ¿Y cómo pudimos llegar A este estado De inseguridad Extrema Y vulnerabilidad? Hay muchas hipótesis Respecto a donde Que pareciera Que el crimen Y las mafias transnacionales Se tomaron Chile ¿Será que tenemos Una política migratoria Carente de filtros? No lo sé Me gustaría Escuchar tu opinión Al respecto A ver Hay varias cosas Quienes nos gobiernan hoy día Sobre todo el Frente Amplio Y el Partido Comunista Se opusieron a toda reforma A todo proyecto de ley Que impulsara medidas de seguridad Ellos mismos Lo han ido reconociendo hoy Públicamente Ellos confunden La seguridad Con represión Ok Tienen un grave problema Para entender Que la seguridad Es elemento central En el desarrollo De un país Que la seguridad Es parte de los derechos Más esenciales En una democracia Y lo que no lograban Ahora recién El gobierno Ha empezado Sobre todo Vuelvo a insistir El mundo socialista A entender Que además El crimen transnacional Y en general El crimen organizado Son uno de los principales Enemigos De la democracia Entonces Debilitaron La legislación No permitieron avanzar En modernizar Las policías Fueron Acérrimos Enemigos De la policía Tenemos hoy día Una sentencia A favor De un carabinero Absuelto Por unanimidad Por el juzgado El cabo Sebastián Zamora El cabo Sebastián Zamora Y tú revisas Los tweets De ese minuto Y el que hoy No gobierna Presidente Gabriel Boric Lo condenaba De inmediato Cuando era diputado Cuando era diputado Habló que era un acto criminal Así es La vocera De gobierno actual Diputada comunista En esa época Camila Vallejo Miembro de la comisión De seguridad Conmigo en la cámara Inmediatamente No solo lo condenó Se querelló Contra este carabinero Eso lo hicieron Muchas veces Y en muchos casos Siempre que pudieron Agredieron a las policías E intentaban amarrar A las policías de mano Ya en el gobierno Y luego de un año y medio Perdido Intentaron Han intentado Retroceder Vuelvo a insistir La ministra del interior Que es del socialismo democrático Con la ayuda De algunas personas Cercanas al presidente Pero cada vez Que se intenta Una ley Que enfrente Con fuerza Al delito A la migración Ilegal Etcétera Es la coalición Del presidente El principal problema Que vota en contra De estas propuestas Chile tiene una legislación Migratoria Recién hecha Los reglamentos No han avanzado Nada Tenemos una frontera Con el Perú De veintitantos kilómetros Que es una planicia Abierta Así es En donde para lado y lado Pasa el que se le da la gana Por supuesto Con Bolivia Tenemos 950 980 kilómetros De frontera Donde hay 110 pasos No habilitados Y calculo yo Aproximadamente El ingreso Diario De 500 personas De manera ilegal Estamos hablando De decenas De decenas De miles De ingresos Ilegales Muchos de ellos Personas que vienen Buscando una mejor vida Escapando de la Narcodictadura De Maduro Escapando de las Condiciones De ciertos Muy malas Que viven En algún otro país En Centroamérica O en el Caribe Pero Junto con ellos También han ingresado Miles De delincuentes Cuando tienes Una población nueva De 800.000 Migrantes Pero entre medio Llegan 20 o 30.000 Delincuentes Para Chile El impacto es gigante Porque equivale A abrir las cárceles Y soltar casi a todos Los presos Que están hoy día en Chile Además cambió La cultura delictual Con el ingreso De estas mafias Nosotros no teníamos Secuestros extorsivos En Chile no había Sicarios En Chile no había Muchos delitos Que hoy día Se nos instalaron Como cuestiones Del día a día A los que no nos Debemos acostumbrar Y por lo tanto Es un tema país Es un tema de Estado Enfrentar con fuerza A todas estas Agrupaciones criminales Por ejemplo Los gallegos Que llegan desde Perú De la zona De Trujillo Si no me equivoco Al tren de Aragua Que llega desde Venezuela A los Un grupo dominicano Se me olvidan Este minuto el nombre Los trinitarios Y varios otros grupos De crimen organizado Transnacional Extraordinariamente violenta Tenemos que Empezar a blindar De alguna manera Nuestra frontera Sobre todo La con Bolivia Bolivia es un país Que no está interesado En cuidar su frontera Porque al revés Tiene ya casos Innumerables Uno pierde la cuenta De casos en donde Policías o militares Han estado involucrados En narcotráfico Contrabando Públicos 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 Y por lo tanto Es urgente Hacer algún cierto Blindaje en la frontera Y O regularizar A los migrantes Que han llegado Con interés De trabajar O Al otro lado Los que han llegado A delinquir O a cometer infracciones Expulsar Estamos hablando Que en este minuto Hay 28 mil Casi 29 mil Órdenes de expulsión Sin concretar Y la ministra Del interior Ha reconocido Que es una vergüenza Que no tiene idea Dónde están Esas 29 mil personas No sabe Acaban de asesinar A un Refugiado político Al teniente Ojeda Y la fiscalía Nos ha dicho Mire El sicario Que lo asesinó Entra y sale De Chile Por pasos no habilitados Sin ningún problema El propio teniente Ojeda Entró y salió De Chile Sin que nadie Se diera cuenta Reconocido Por su familia Y por lo tanto La evidencia Nos demuestra Que nuestra frontera Hoy día Es no solo porosa O permeable Es una puerta abierta De parezca Pero yo y la familia De Ojeda Le pide asilo a mi ley Y se va a Argentina Y tú dices Bueno Se van a Berlín Se van a Estocolmo Países muy desarrollados Donde hay situaciones De seguridad Muy superiores a Chile No, se van a Argentina Eso demuestra Que la situación En Chile Está muy muy deteriorada Y quizás El principal tema Hoy día Para nuestros Condicionales Para nuestros compatriotas Y tenemos que ponernos De una vez por todas Colorados Y ponernos firmes Y ponernos duros Y superar esta crisis Entre todos Transversal Gobierno y oposición Porque de lo contrario Vamos a llegar a una línea No retorno De la que Como bueno Como lo dice el concepto No vamos a salir Sin duda Mario Tú eres una de las personas Que más Se ha mostrado mucho más cercana A nuestras fuerzas de orden Y seguridad De hecho Por tú misma Por tus anteriores posiciones Concretamente Concretamente Me voy a referir A carabineros De Chile En tu opinión ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la moral De nuestros carabineros? Una cosa Es el respaldo ciudadano Y otra es el respaldo Del Estado El estallido social El estallido Del 2019 La parte violenta Que es condenable Yo la condené Desde el primer momento Se ensañó con carabineros Todos estos grupos Anarquistas Y estos grupos Pseudo revolucionarios Entienden que la policía Es la primera barrera En la que hay que destruir Porque es la que les impide ¿No es cierto? La toma de la calle Se ensañaron con la policía La atacaron Destruyeron cuarteles Destruyeron centenares De vehículos Amenazaban A los carabineros En las poblaciones Y eso provocó La salida De miles de carabineros Que se jubilaron Y dijeron Yo me voy Yo no puedo En este ambiente No, porque además No sentían un apoyo Político fuerte El gobierno del presidente Piñera intentaba apoyar Pero la oposición De la época Era muy dura con carabineros Además hubo Una valoración ciudadana Que cae con mucha fuerza Carabineros han logrado Recuperar El apoyo ciudadano Y hoy día Nuevamente Una de las instituciones Mejor evaluadas en Chile Este gobierno Al inicio Tuvo una actitud Poco feliz Con la policía De a poco Se ha dado cuenta De que Carabineros No es una institución Política Y es quizás El principal aliado Para cualquier gobierno Sobre todo Con una crisis de seguridad Para que tenemos Y se ha empezado A invertir en la institución Pero está pendiente La modernización institucional Está pendiente Carabineros Hoy día No cuenta con elementos Tecnológicos Esenciales Tenemos una policía Bien capacitada En lo humano De muy buen nivel De términos disciplinarios De formación Con una policía Que es ejemplo A nivel latinoamericano Pero en términos De equipamiento El promedio De los carabineros Tiene un revólver Adquirido en Brasil En la década del 80 Y el delincuente común Está utilizando Pistolas austríacas Marca Glock Con 10 veces más Capacidad de fuego Al mismo tiempo Elementos tecnológicos Básicos Como los sistemas De información policial Con los que Hoy día cuenta La policía nacional Del Perú La policía federal argentina Carabineros No los tiene Porque no Se han renovado Y quedaron obsoletos Y por lo tanto Hay que hacer Urgente una modernización A la institución Pero sobre todo Un esfuerzo Por Convocar A muchos jóvenes Que quisieran entrar Pero que no lo hacen Porque las remuneraciones Son bajas Porque todavía No hay un apoyo Político cerrado Y porque sienten Que las alternativas Que la sociedad Te ofrece No siendo las que ellos Quisieran como primera opción Son mucho más seguras Y más cómodas Entonces hay que Transformar a Carabineros En la mejor opción Para miles de jóvenes Que quisieran entrar Pero que hoy día No lo hacen Por diversos factores Partiendo por la remuneración Entonces hay que Modernizar Hay que incentivar Etcétera Hay que modernizar El equipamiento Las tecnologías Etcétera Pero lo más importante Que el recurso humano Que entre masivamente Sea el mejor Y además que permanezcan En la institución 30, 35 años Para cumplir su rol Como la policía Nacional chilena Y una cosa Y el respaldo También respecto de Por ejemplo El Ministerio Público Hemos visto Que la percepción Parece que fuera Que no necesariamente Hay un respaldo Respecto de su actuar Si no por el contrario Hay una percepción Respecto de que Pareciera que hay Una persecución Respecto de quienes Actúan Por ejemplo En enfrentarnos En alguna situación Crítica En donde tienen Que utilizar El armamento Que les provee El Estado Hay un núcleo De fiscales Pequeños Minoritarios Que se ha dedicado A perseguir A Carabiner Muy politizado Lo que se denomina El activismo judicial Jueces de garantía Y fiscales De izquierda Muy duras Como la fiscal Chong Que en su juventud Familitante comunista Que se han dedicado A perseguir A los creyentes Son una minoría La mayoría De los fiscales Tiene una muy buena Relación con la policía Por supuesto El policía Que comete un delito Que el policía Que se sale De marco legal Debe ser sancionado Debe ser perseguido Pero ellos Parten siempre De la sospecha Respecto del policía Y ese pequeño Grupo de fiscales Muy minoritario Ha causado Un tremendo daño En la imagen Del ministerio público La cantidad De causas En donde la fiscalía Persigue carabineros Y determina El carabinero absuelto Es muy grande Y eso desmoraliza El carabinero Acaba El congreso De tener que legislar Para que cuando Un carabinero Usa su arma Hiere a una persona Un delincuente Lo mata El delincuente El carabinero Reparta con la presunción De inocencia Que es elemental Para cualquier ciudad Absolutamente Porque es que Lo que estaba pasando Que los fiscales Formalizaban al carabinero Investigaban al carabinero Le quitaban el arma Lo suspendían De sus funciones Y por lo tanto Y por lo tanto Era tratado Como un sospechoso En circunstancia Que en el mundo entero La carga De la prueba Es al revés El policía Tú asumes Que está haciendo Su labor Y ahí tienes que probar Lo contrario Aquí era al revés Entonces Yo espero Que la fiscalía Después de todos Estos tropiezos Gigantescos De estas caídas Enormes Que ha tenido Recapacite Como institución Y también me encantaría Que hagan un mea culpa Que sean sancionados Estos fiscales Porque que un fiscal Se ensañe con la policía Pierde un juicio Es reprochable Pero cuando esto pasa Una, dos, tres O más veces Ya hay un patrón Y por lo tanto Ese fiscal O esa fiscal Tiene que responder No puede ser gratuito esto Uno podría mirar Hace unas semanas atrás Estuvo el caso De Claudio Crespo El accidente coronel De Carabinero Yo tengo Una querella Contra un Instituto Nacional De Derechos Humanos Que pone una cosa ¿Cierto? Mi abogado Agustín Mardone Exoficial de Carabinero Los abogados En tres juicios Ya en los últimos Año y medio Ha derrotado a la fiscalía Ha derrotado El Instituto de Derechos Humanos Y ha demostrado Que Carabinero Ha acusado De las peores cuestiones Eran inocentes Y han sido absueltos Y hay muchos otros Casos similares Entonces Para enfrentar El delito Y el crimen Tenemos que tener Instituciones sanas Las policías Honestas Nuestra gendarmería Que es la que cuida Las prisiones Honestas Pero también Tenemos que tener Fiscales Que dejen de lado Su ideología Su corazoncito Político Sean absolutamente Fríos Y respalden A las policías Mario Cerrando esta nota Nos gustaría Preguntarte ¿Qué radia? ¿Qué representa La marca La imagen De Mario Desbordes? Uch Mira Yo estaba un poco Alejado De la primera línea Política Llevo estos últimos años En los medios De comunicación Intentando Poner la pausa La pelota al piso Los temas de seguridad Apoyar a nuestras policías Y se ha ido Construyendo Reconstruyendo Una buena imagen Que me tiene Dentro de la encuesta Academ Como uno de los políticos Mejor evaluados de Chile Y el mejor evaluado De aquellos Que no tienen ningún cargo Quienes me anteceden Tienen cargo Y eso Hizo que finalmente Mi coalición Evelyn Matei Uno de nuestros Principales líderes Hoy día Me pidieran Este desafío De ser candidato Alcalde De nuestra capital De Santiago Porque las encuestas También en Santiago Estoy bien evaluado ¿Qué significa eso? Bueno Yo soy uno más De los líderes Políticos De varios otros dirigentes Que está intentando Reconstruir Políticas Económicas Y socialmente En nuestro país En este caso Rescatar la comuna De Santiago Y que intentando Hacer la política Respetando Los criterios Republicanos Antiguos Los conceptos Democráticos Pero a partir De mi Visión De centro derecha ¿Cierto? Lograr un mejor Chile Yo creo que la gente Eso lo valora Lo reconoce Tengo una evaluación Positiva Sobre el 50% Lo que es bastante bueno Y espero No defraudar O sea Soy parte de uno Más de un grupo Grande De políticos Que esperamos Que Chile Vuelva A ser Y vuelva Al camino En que estaba Antes De octubre 2019 Mario Muchísimas gracias Nuevamente Por la tremenda disposición Que has tenido En conversar con nosotros En conocerte un poco más Pero sobre todo Conocer aspectos Vinculados a temas En los que tú has marcado La pauta Entre ellos La seguridad Tan necesaria hoy No solamente para Santiago Sino para Chile Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias a ti Carlos Encantado de haber conversado De esta manera Y con este optimismo Que nos ha transmitido Don Mario Deportes Cerramos este bloque De conexiones En relación internacional Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video